Hola a todos chicos, les habla Tutucats Bien, en este tutorial les enseñaré a usar el prescindible NB Series Para los que no sepan, el NB Series es un parche, un mod o como lo quieran llamar Que aumenta increíblemente los gráficos de algún juego Usando la tecnología DirectX 9 Bueno, no es la última, pero usa todo lo que tiene Ya sea el efecto de Anti-Aliasing, Motion Blur, entre otros Bien, para usar este parche, link de la descripción, se descargan el NB Series Bien, yo tengo modificados los NB Series de baja calidad Les voy a mostrar De calidad baja, calidad media y calidad alta Bueno, este NB Series cada uno incluye un efecto diferente O mejor dicho, un gráfico activo diferente Ya sea que se vea mejor el juego, pero no tanto Si usas la calidad alta, va a usar todos los gráficos disponibles Ya sea el efecto del NB Series, ya sea el efecto del Motion Blur, la Anti-Aliasing y muchos más Pero ustedes mismos pueden configurarlo Yo lo dejé porque está todo configurado Esto es para el que sepa configurarlo bien Bien, ahí están los efectos que se usan Bien, ¿Cómo hacemos para instalar el NB Series en un juego? Fácil Primero buscamos el juego Digamos que la mayoría funciona en todo el juego Bien, tengo que buscar el Excel, no el acceso directo Si tiene Windows Vista o 7, le damos clic en secundario y ponemos Abrir Ubicación del Archivo O sea, para no ir a buscarlo todo el tiempo Pero si tienes Equipe, le damos Propiedades Y que parezca esto Y le ponemos Abrir Ubicación o Buscar Destino Yo en este caso voy a usar Abrir Ubicación del Archivo Así no tengo que ir a buscarlo Ahí está el Excel Bien, primero vamos a copiar este archivo Bien Y ahora Vamos a ver que calidad usamos Yo voy a mostrarle a ustedes la calidad baja Antes que nada Y ¿Es compatible con todas las PCs? La verdad que le voy a decir que no Porque el NB Series Como usa gráfico de PixelJade 3.0 Necesita una placa de ese modelo que soporte eso Ya sean las Nidia GeForce 6200 en adelante O una Ati Radio 9500 en adelante Bien Y voy a copiarle calidad baja Ustedes eligen cualquiera y lo pegan donde está el Excel No el acceso directo Que sería este Bien Una vez hecho eso También que abrí el juego Bien Para Le voy a mostrar una pequeña demostración Nada más que en modo ventana Bueno Vamos a pasar el juego Hasta que me cargue Bueno Ahí yo abrí el juego Bueno Voy a crear una partida así nomás Para que ustedes vean Y si me ven con lag Bueno Ya saben Es El Camtasia Bien Como dije Funciona en casi todos los juegos Salvo los juegos Que no Que usen Direct S10 O 11 Pero Normalmente casi funcionan todos Bien Ahora vamos Bueno Ahí vemos que el NB Series Todavía no está activado Para activarlo Tenemos que Usar la tecla Shift Más F12 Bien Y ahí está El NB Series Como ven Ahí cambia un poco La calidad gráfica En En algunos juegos Pero tiene ese efecto Virilioso Que ustedes lo pueden sacar Que les voy a enseñar Cómo sacar ese efecto Y para algunos juegos Como el GTA San Andreas Se sabe ver también El efecto borroso Que es algo Que todos conocemos Bien Ahí tiene una pequeña Demostración De lo que es El efecto Del NB Series En fin No recomiendo Para los que usen El mínimo requerimiento Del NB Series Al mínimo Porque hay veces El programa Ocupo mucho Bien Y para finalizar Quiero mandar Un saludo A un amigo Jacobo O mejor dicho Blogloquendo Acá pueden visitar El canal de él Tendré estos videos Pero están bastante buenos Me gustó Algunos de ellos Pueden visitar El canal de él Que va a estar En la descripción Del video Y los saluda Y pueden chequear Su video También pueden suscribirse Y agregarlo Como amigo Bien Espero que les haya servido Este tutorial Del NB Series Antes que nada Para explicarles Como se cambia Joder Se me abrió El Sony Vegas Pero no importa Lo que vamos a hacer Con cualquiera De los NB Series Abrimos El archivo De texto Y sacamos El efecto Blur Y lo ponemos En vez de 1 A 0 Al igual Que el efecto Borroso Si queremos Tener el efecto Medio borroso Activamos Motion Blur Pero en fin Pueden Probar Ustedes Mismo Bueno Espero que les haya servido Y hasta el próximo video Cualquier Subtitulado Subtitulado Gracias.